hola mis amigos qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube excel hecho fácil quien les habla su amigo y colega andrés rojas moncada y con este nuevo vídeo de excel para mi canal workbook 804 del día febrero 18 del año 2022 me preguntan lo siguiente en la caja de comentarios de uno de los vídeos del canal en donde me piden ocultar selectivamente mediante una macro o no ocultar perdón seleccionar y ocultar o con hojas ocultas dentro de una hoja de excel o un libro de excel que tenga un parámetro de cadena dentro de cada una de las hojas y ocultarlas al tiempo mediante el uso de una macro imagine por ejemplo que queremos seleccionar un conjunto de hojas que por ejemplo tengan la palabra mes dentro del nombre de las hojas fíjate imagina que estas dos hojas se encuentran ocultas y estas hojas de mes tengo que seleccionarlas fíjate con shift y luego aquí shift y luego aquí shift y con control y seleccionar cada una de estas hojas dejarlas seleccionadas para trabajar con ellas y en este caso perdón estas dos hojas que tienen el mes de julio y el mes de agosto que están de otro color van a estar ocultas y no tengo por qué seleccionarlas cómo podemos hacer esto dentro de excel seleccionando mediante el uso de una macro mira en mediante el uso de una macro ir seleccionando cada una de las hojas que en este caso tengan un criterio de cadena de texto que yo pueda buscar mediante el uso de una macro bien mira cómo lo vamos a hacer porque es bastante sencillo es simplemente escribir una rutina de código dentro del editor y eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer este libro de excel tiene que estar como un libro de excel habilitado para macros es decir cuando lo guardes aquí en archivo guardar como tienes que en este caso guardarlo mira como un archivo de excel por ejemplo suponga que lo colocamos en el escritorio como un archivo de excel habilitado para macros en este caso mira esta opción listo yo tengo este libro de excel como habilitado para macros luego tienes que habilitar la pestaña programador que en este caso sería esta pestaña listo si no la tienes activa vienes archivo listo luego vienes a opciones y aquí en opciones en personalizar cinta de opciones vienes a la partecita derecha mira aquí en esta partecita en donde dice programador lo tildas le das clic en el comando aceptar y listo vienes aquí a la pestaña programador y activas el editor de visual basic mira yo lo tengo acá ahora qué es lo que tienes que hacer mira insertamos un nuevo módulo mira que no hay nada acá sólo están las hojas están las hojas dentro del proyecto entonces voy a hacer esto un poquito más hacia abajo como por abajo como por acá mira y tenemos simplemente los objetos del proyecto que no tienen ningún módulo entonces vengo aquí a insertar nuevo módulo y aquí en esta partecita mira voy a subir un trisito en esta parte cita le voy a colocar un nombre a mi módulo yo se lo quito siempre por cuestiones de la tilde listo y vamos a crear una macro muy sencilla voy a crear una macro mediante la instrucción sub que me diga seleccionar hojas mira seleccionar hojas con parámetros o seleccionar simplemente hojas y voy a escribir dentro de la macro las siguientes sentencias de código que te voy a ir explicando paso a paso voy a crear mira una variable mediante la instrucción dim que se llame ese parámetro es decir string de parámetro o string perdón string de cadena de texto un acrónimo que me haga recordar esta variable y aquí le pongo el nombre que yo voy a almacenar en este caso yo declaro la variable como de tipo de datos string es decir que almacena una cadena de texto perfecto mira qué pasa si yo a esta cadena de texto la valido mediante una instrucción por ejemplo input box para que le asigne el valor de un cuadro de diálogo que yo le tire al usuario para que me copie el parámetro de la cadena de texto que tiene que reconocer en este caso fíjate como mes mes de esta hoja mes de esta otra mes de esta otra mes de esta otra mes de esta otra y no importa en dónde esté la cadena de texto tiene que reconocer el conjunto de valores de mis hojas para poderla seleccionar entonces muy sencillo mira le digo ese parámetro ese parámetro es igual a la función que yo saco de la librería interna de visual basic para aplicaciones llamada input box miren aquí la tengo input box la selecciono y en el pron que es el cuerpo del mensaje de la del cuadro de diálogo le voy a colocar digite el parámetro listo coloco aquí un punto y en el título es decir en el título le coloco por ejemplo parámetro 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 listo cierro con un paréntesis y mira lo que ella me devuelve si yo en este caso cargo este input box fíjate lo que le coloco acá este input box me dice digite el parámetro y aquí me dice digite el parámetro entonces si yo le coloco no le coloco nada o le doy cancelar o le doy a esta x de cerrar pues él me guarda una cadena de texto vacía no tengo un parámetro ahí guardado en cambio si yo le digito un parámetro por ejemplo le digito la cadena de texto mes para que me seleccione todas las hojas que tengan la cadena de texto mes que en este caso son las que yo marqué aquí con azul menos las verdes porque la vamos a ocultar es decir esta no las tiene por qué seleccionar ni mostrar en este caso cuando yo le dé clic aquí en el comando aceptar él me tiene que seleccionar las hojas es decir tomar ese parámetro y validar con cada una de los nombres de las hojas cómo lo vamos a hacer mira muy sencillo vengo y valido acá con la condición if si ese parámetro parámetro es igual a un vacío listo qué pasa si es igual a un vacío pues yo le tengo que tirar un mensaje al usuario en pantalla que me diga msg box no se encontraron no sé no se seleccionó nada o no sé no se digitó un parámetro vamos a colocar aquí no se seleccionó nada punto cierro le doy un enter y me regreso y qué pasa si si digitan algo entonces tengo que hacer algo listo tengo que seleccionar las hojas que contengan ese parámetro si el parámetro no tiene nada o ningunas hojas están dentro del parámetro pues sencillamente no selecciona nada listo no hace absolutamente nada entonces mira básicamente si yo vengo aquí mira y ejecuto esto fíjate que si le doy clic en aceptar me dice no se seleccionó nada porque dije la caja de texto vacía si le doy clic en cancelar dicen no se seleccionó nada si le doy clic en cerrar me dice no se seleccionó nada en cualquiera de esas tres opciones siempre se va por la parte verdadera de este if the nelson listo ahora bien qué pasa si si digitamos algo por ejemplo como mes o por ejemplo como hola mundo una cadena de texto que diga hola mundo entonces le doy clic en aceptar y se viene por la parte falsa pero yo necesito verificar si la cadena de texto que yo estoy digitando dentro de ese parámetro y que se está almacenando aquí o se está digitando dentro de este input box y se está almacenando dentro de ese parámetro tiene o está contenida dentro de alguno de los nombres de las hojas yo tengo que seleccionarla si no está no seleccionó nada en otras palabras tengo que volver otra vez a condicionar mi código para que haga la validación con cada uno de los nombres de las hojas tengo que ir iterando cada uno de los nombres de las hojas entonces yo necesito primero como necesito iterar cada uno de los nombres de las hojas que existan dentro del libro yo necesito crear un índice que me permita ir recorriendo cada una de estas hojas mediante un bucle entonces creo el índice mediante una variable llamada índice y la creo como del tipo entero largo es decir hoja 1 hoja 2 hoja 3 hoja 4 5 6 7 8 9 10 11 y las que existan visibles listo ahora bien necesito también identificar con una variable el nombre de cada una de las hojas mira tengo nombres en cada una de las hojas entonces sí o sí necesito crear otra variable y una variable que no me guarde nombres una variable que itere cada una de las hojas es decir objetos de tipo worksheet que vayan iterando cada una de las hojas dentro del libro como creo eso pues muy sencillo llamo por ejemplo a una variable que se llame hoja y la declaro bajo el tipo de objetos worksheet que quiere decir hoja de trabajo hoja de trabajo que va a representar cada una de estas hojas ahora bien qué pasa si en este caso yo digito por ejemplo un parámetro de mes es decir vaya macro por favor y busque cuáles nombres de este juego de hojas que tengo dentro del libro tienen esa palabra mes fíjate tengo acá 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 tengo acá mes mes aunque aquí está marzo mes abril mes mes de enero mes de febrero mes de mayo mes de junio mes de julio mes de agosto tengo la palabra mes necesito crear una array y todo esto es array si tú piensas en matrices estás por el camino correcto de aprender correctamente y vaga la redundancia excel cuando piensas en matrices o cuando piensas en arrays estás trabajando con excel de la manera eficiente entonces como yo necesito almacenar cada una de las hojas que contengan los parámetros una vez validadas las cadenas de texto que contengan el parámetro que yo almacene dentro de esta variable a partir del input box entonces básicamente lo que tengo que hacer es crear una array una array que tenga los nombres de las hojas por ejemplo que o que o aquí una array que se llame a nombres hojas a de acrónimo de array o de matriz mira y una variable que se llame nombres hojas y la creo como el tipo de objetos de string o como de objetos de tipo texto o más bien no objetos sino tipo de dato texto listo para que me vaya almacenando cada uno de esos nombres recuerda mira una manera de crear o la manera principal de crear una variable de tipo array no dimensionada es mediante un paréntesis de apertura y de cierre y después amarrarle el tipo de dato que va a guardar como yo no sé cuántas hojas van a tener el parámetro es decir aquí yo puedo contar las 1 2 3 4 5 6 7 y 8 pero en el tiempo alguien le puede cambiar el nombre más adelante alguien le puede cambiar el nombre entonces como yo no sé en el momento en que ejecuten la macro cuántas hojas van a tener esa variable mi variable de matriz tiene que ir no dimensionada tiene que ir no dimensionada y yo la tengo que ir dimensionando mediante un ciclo aprovecho el ciclo que va a iterar por cada una de las hojas y redimensiono mi variable listo mi variable de tipo matriz que yo estoy guardando aquí con el tipo de objetos o el tipo de datos string perdón este tipo de objeto este tipo de datos long y este tipo de datos string fíjate color azul para tipo de datos color azul para tipo de datos y color negrito para tipo de objetos bien ya cree eso entonces voy a inicializar mi índice con el valor de 1 es decir tengo un índice que va a arrancar el conteo como si existiese una hoja seleccionada y no con el elemento que contenga por ejemplo un valor sino con el elemento de 1 para que la variable cuando la asocie yo pueda redimensionar en este caso esta variable con al menos un solo valor que va a ser la hoja que tengo seleccionada entonces listo mira aquí ya tengo el índice con el valor de 1 yo tengo siempre que pensar cuando trabaje con matrices en la inicialización del valor mínimo que va a tener mi matriz en este caso un solo elemento entonces inicializo con el valor de 1 listo ahora bien el bucle predilecto para iterar colecciones de objetos dentro de excel es el for each next no el for to next por ejemplo yo puedo hacer for y le digo índice igual a 1 hasta igual a 1 hasta 50 listo y le digo next índice este ciclo o este tipo de estructura el for to next se utiliza cuando yo conozco los ciclos que voy a hacer pero cuando no los conozco lo mejor para iterar colecciones de objetos es el ciclo for each next es donde yo le digo mira voy a guardar en esta variable de tipo hoja que yo tengo aquí creada como el tipo de objetos worksheet que es un objeto voy a guardar cada uno de los elementos que se encuentren dentro de una colección de objetos donde encuentro yo la colección de objetos de todas las hojas de este libro mira de todas las hojas de este libro las encuentro dentro del objeto active workbook que prácticamente es una propiedad mira es una propiedad del objeto application si yo llamo al objeto application y llamo al active workbook active workbook esta propiedad del objeto application me devuelve otro objeto que representa el libro de excel completo representa el libro no el archivo sino el libro porque un archivo puede estar abierto en múltiples instancias pero de momento esta propiedad me devuelve el libro activo donde yo corro la macro con eso ya es suficiente para mí porque una vez yo corro la macro yo sé que estoy dentro del libro donde quiero seleccionar las hojas que son estas hojas entonces pues no tengo necesidad de calificar con application sino simplemente llamo a la propiedad por jerarquía y le digo active workbook y llamo directamente a una propiedad de esta propiedad que me devuelve un objeto que representa el libro entero y le digo llamemos a la propiedad worksheet no worksheet fíjate no worksheet que es una sola hoja sino a la propiedad worksheet que retorna esta propiedad esta propiedad retorna una colección de objetos y esta colección de objetos hace referencia a todos los objetos de hoja que se encuentran dentro del libro ocultas o no pero las devuelve las devuelve todas dentro de esta colección entonces como esto es una colección y la colección también se considera un objeto cada uno de los objetos de esta colección yo se los voy a ir pasando a esta variable hoja y se van a ir iterando uno a uno mediante el ciclo for each y dónde se van a cargar dentro de esta variable hoja uno por uno se van a ir cargando listo entonces aquí yo llego y dijo bueno ya hice el pastel le digo cierro mi bucle con mes hoja y ya sé que él va a dar vuelticas él va a dar tantas vueltas como hojas existan dentro del libro da una vuelta para esta hoja una vuelta o un ciclo un bucle para esta otra otra vuelta otro ciclo para esta otra etcétera etcétera da una vuelta para cada hoja ocultas o no entonces yo le digo bueno ya se trata aquí de validar lo primero es que tengo que hacer las hojas o lo primero que tengo que hacer es validar si las hojas se encuentran visibles es decir porque yo puedo venir aquí al usuario y ocultar mi hoja mira oculto mi hoja y oculto esta otra hoja y ahí está mira si yo le digo mostrar fíjate las hojas que tengo ocultas el mes de julio del mes de agosto que tienen un parámetro de mes o un nombre de mes que es el parámetro que yo voy a buscar al fin y al cabo entonces tengo que validar primero que el trabajo que yo voy a hacer lo debo hacer sobre las hojas que se encuentren visibles no ocultas entonces vengo aquí al ide y le digo primero voy a validar mediante una instrucción if denelse es decir un bloque que me permite a mí validar una condición o un conjunto de condiciones y le digo si la hoja que estoy iterando en ese ciclo particular la propiedad visible es decir la que determina si la hoja se encuentra dentro de la interfaz de usuario visible u oculta es igual a verdadero entonces quiere decir que es visible fíjate le voy a dar aquí un escape y entonces listo mira lo que pasa muchas personas podrían pensar andrés mira la propiedad visible la propiedad visible de una hoja tiene tres argumentos y tú me podrías decir míralos lo tengo acá la propiedad visible de esta hoja tiene tres argumentos xl shed visible que es el valor de menos 1 mira lo tengo por acá x shed hidden xl shed hidden que es oculto tiene el valor de 0 y xl shed very hidden que es muy oculta tiene el valor de 2 esto es así mira me voy a ir aquí a la propiedad visible le voy a colocar f1 para irme a la ayuda de excel y mira aquí está la propiedad visible del objeto worksheet vengo aquí al objeto worksheet busco las propiedades bajo 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 y selecciono visible y aquí está mira esta es la enumeración del xl shed visibility es decir la que carga los tres parámetros xl shed hidden xl shed hidden que es oculto xl shed very hidden que es muy oculto y xl shed visible entonces tú me podría decir andrés usted por qué carajo está colocando igual a true si él la propiedad visible tiene sólo estos tres parámetros mira menos uno dentro de excel es un parámetro cero dentro de excel es falso y dos dentro de excel es otro parámetro dónde está el uno el uno quiere decir que es verdadero es decir esto en esencia visible tiene cuatro parámetros lo que pasa es que yo puedo compararlas con el valor de verdadero que es igual al valor de uno que en excel obviamente un verdadero es un uno como lo hemos visto en muchísimos tutoriales y yo puedo comparar aparte de estos tres parámetros si se encuentra visible si se encuentra en la interfaz de usuario esta propiedad establece el valor de la hoja la muestra pero qué pasa si ya está mostrada valga la redundancia yo necesito ver si está realmente en la interfaz de usuario entonces para ello utilizo la propiedad true utilizo el valor de true perdón de la propiedad visible listo y válido si la hoja se encuentra mostrada valga la redundancia dentro de la interfaz de usuario si se diría así mostrado si se encuentra visible la literalmente si se encuentra visible bien entonces para los puristas de programación la propiedad visible siempre va a tener cuatro parámetros no tres como se piensan no tres como se piensan listo esto lo descubre uno cuando está arrancando a programar en este lenguaje esto hace mucho tiempo que ya obviamente se sabe bien una vez descubra yo que mi hoja se encuentra visible que es lo que tengo que hacer pues validar si en este caso el parámetro que yo estoy digitando dentro del input box está contenido en cuáles hojas listo entonces cómo hacemos esto le voy a decir si la hoja punto visible es igual a true es decir está mostrada dentro de la interfaz de usuario y además también mediante la función inctr que es la misma función hallar listo fíjate que si la abro inctr inctr y la abro voy a darle aquí este ten que lo tengo aquí y no me está dejando que se cargue el intel licencia dentro del vba entonces me dice el inctr que es la misma función hallar por favor deme un string 1 y un string 2 y yo le digo si el string 2 que es pequeñito se encuentra dentro del string 1 que es mucho más grande si se encuentra el string 2 dentro del string 1 yo le devuelvo la posición del primer carácter del string 2 en donde se encuentra dentro del string 1 y le devuelvo un valor numérico y le digo por ejemplo si tengo una cadena de texto llamada hola mundo dentro del string 1 y busco por ejemplo aquí mundo entonces se encuentra en el sexto carácter 4 de hola un espacio que serían 5 y mundo arrancaría en el sexto carácter entonces me devuelve inctr el valor de 6 si string 2 no se encuentra dentro de string 1 entonces sencillamente string inctr me devuelve el valor de 0 entonces yo le digo listo perfecto que es lo que voy a iterar lo primero que tengo que reconocer es la cadena de texto grande y la cadena de texto grande se encuentra dentro del nombre de cada una de las hojas listo entonces coloco aquí hoja punto name listo hoja punto name y el segundo parámetro que es el string 2 lo voy a llamar aquí con ese parámetro que es donde se va a guardar el parámetro entonces coloco ese parámetro listo y cierro y listo valido si esto es mayor a 0 entonces sencillamente devuélvame también un verdadero como yo tengo la condición y acá si esto se evalúa con el valor de verdadero y esto también con el valor de verdadero pues la condición pasa obviamente y ejecuta lo que se encuentra dentro de ese if else porque no tengo un el un en if perdón aquí es en if no hay una no hay un else porque no tengo una parte falsa que ejecutar listo que pasa si yo en este caso ingreso a esta partecita pues tengo que redimensionar mi variable de array de nombres hojas para incorporar esta hoja que se iteró y que cumple con ambas condiciones de estar visible y a su vez contener el parámetro que estoy buscando lo guardo dentro de mi array entonces redimensiono mi array mira le coloco redim preserve que es redimensionar y preservar el valor de un string o de una matriz de tipo string o de una matriz no de tipo string de cualquier matriz básicamente redim preserve lo que hace es redimensionar y preservar los valores de una matriz sea de tipo string de tipo objetos de tipo long de tipo byte de tipo double de cualquier tipo de dato la preserva entonces coloco redim preserve y coloco el nombre de mi de mi matriz o array entonces le coloco a nombres hojas nombres hojas fíjate y abro paréntesis y le digo de dónde a dónde voy a ir entonces le digo de uno hasta índice porque índice es el que va a mandar la parada mira el índice está redimensionado con uno entonces le digo de uno hasta índice de uno hasta uno de momento porque solamente necesito guardar un elemento que fue el que pasó como en este caso ya redimensioné mi matriz que es lo que voy a hacer pues sencillamente ya le cargo el nombre de esa variable al nombre de esta variable en esta dimensión de uno que acabo de crear o en este índice que acabo de crear en su primera dimensión le guardo el nombre de la hoja que es lo que yo necesito es decir el nombre de la hoja completa y no de la partecita del parámetro que estoy buscando listo cómo lo hago muy sencillo coloco a nombres hojas que es el nombre de la variable de tipo array y le coloco el índice que en este caso es el índice el índice que estoy iterando le digo es igual en este caso a la hoja punto name listo es decir cargo la propiedad del nombre de la hoja que estoy iterando dentro del bucle que estoy validando acá mira acá y que valido acá si es visible y aquí también valido si se encuentra dentro del parámetro listo como necesito ciclar esto necesito reconvertir nuevamente a índice es decir por si otra hoja contiene el parámetro entonces dejo lista la variable le digo índice es igual a índice más una unidad es decir como índice entró con 1 y se ha validado en la primera entonces le suma el valor de 1 1 más 1 me da 12 guarda en índice y vuelve y recorre porque por acá no vuelve a pasar nunca más esta es la inicialización entonces cuando vuelve y cicle básicamente lo que hace es guardar un elemento adicional para reservarlo para otro parámetro que puede darse que va a controlar este índice listo lo va a controlar este índice listo qué pasa cuando se acaben de ciclar todas las hojas o cuando se acaben de dar bucles todas las hojas ya tengo dentro de mi variable array por ejemplo imagínate que entró acá o en esta primera presupuesto el índice es igual a 1 y dice la hoja de presupuesto está visible le digo si verdadero y el incetere o el hallar el parámetro por ejemplo mes que voy a buscar se encuentra dentro de ese nombre de presupuesto me dice falso no entra índice sigue valiendo 1 luego viene hacia mes la siguiente hoja y me pregunta está visible verdadero el mes se encuentra dentro de mes enero si el parámetro nombre mes se encuentra dentro de mes enero ingresa crea una o redimensiona la variable de 1 hasta 1 y le asigna el nombre de esa variable redimensionada el nombre de la hoja y le coloca mes enero listo y luego le suma 1 más 1 es igual a 2 y vuelve a la vuelta luego dice mes de febrero ingresa está visible verdadero incetere mes de febrero se encuentra el parámetro de mes si es verdadero pasa redimensiona de 1 hasta índice pero cuánto vale índice vale 2 entonces de 1 hasta 2 el 1 aquí preservó la matriz no borra el valor de 1 es decir el índice 1 lo guarda y crea un segundo índice en la primera dimensión que es la única que yo estoy moviendo y luego llega aquí y se dan hombres hojas en el índice de 2 porque índice vale 2 y guarda el nombre de la siguiente hoja que cumple con la condición y establece índice es igual a 1 perdón 2 más 1 da 3 y lo guarda acá y vuelve y juega hasta que acaba todas las hojas listo entonces simplemente va seleccionando las que tengan el parámetro listo las guarda dentro de la raya una vez concluya yo el ciclo fíjate después de next hoja cuando acabe la condición y acabe todos los ciclos sencillamente llamo a mi objeto application fíjate que es la aplicación completa dentro de excel y llamo al objeto a través de la propiedad worksheets que representa toda la colección de hojas obviamente entonces le digo mira por favor llamemos a la aplicación completa y dentro de la aplicación completa yo llamo a una propiedad que se llama worksheets y worksheets va a contener toda la colección de hojas pero como yo no le estoy asignando nada la colección de hojas va a esperar mira dentro de un índice el nombre de una hoja o el índice de una hoja yo le digo seleccioneme la 1 o la 2 o la 3 o la 4 o bien seleccioneme mes enero o seleccioneme presupuesto o gastos pero qué pasa si yo inteligentemente le digo seleccioneme un array de hojas entonces él me va a decir deme los nombres de las hojas yo le digo ah bueno perfecto mira nombres hojas se encuentra dentro de este array por favor hágale un select mediante esa propiedad o más bien método listo esto es un método fíjate que si lo coloco aquí work sheets worksheets y selecciono por ejemplo el índice de 1 o worksheets y aplico aquí select es un método mira select es un método que selecciona las hojas es decir es una funcionalidad de ese objeto entonces yo le digo application punto worksheets es decir llamo a toda la colección y como no la voy a calificar o le voy a asignar nada él me va a decir dígame una hoja mediante un índice entonces yo le digo no yo no quiero pasarle una sino le quiero pasar un chorrón o varias le quiero pasar los que se encuentren guardado dentro de la array entonces diga pásame una array de hojas entonces en vez de yo pasarle una array así que traiga nombre 1 nombre 2 nombre 3 o que se llame por ejemplo mediante la función array y le creo nombre 1 nombre 2 nombre 3 y cierro la array yo sencillamente le digo mira yo tengo una array construido que se llama a nombres hojas y en ese nombre hojas se encuentran todas las hojas que cumplen con los criterios por favor selecciona melas mediante el método select y listo ahí está mi macro vengo y la guardo listo minimizó esto fíjate que las hojas están ocultas y vengo a programador y le digo macros seleccionar hojas mira donde tengo la selección en objetivos y le digo por favor selección de todas las hojas que tengan la cadena de texto mes plum mira seleccionó todo en caliente entonces a las hojas que tienen un mes yo le voy a colocar aquí una vista en este caso por ejemplo de 150% listo y les voy a colocar aquí un color de relleno verde listo escape todas las hojas tienen como se encuentran seleccionadas todas las hojas lo tienen me paso para presupuesto el sun está 100 enero febrero marzo abril esta no lo tiene mes y esta lo tiene y esta no lo tiene hay pero las hojas que estaban ocultas mira voy a seleccionar las ambas le doy clic en aceptar mira esta no lo tiene y eso tampoco entonces vuelvo y las oculto para que no se modifiquen y listo mira selecciono esta y le digo programador macros seleccione me corro la macro obviamente la única que tengo mira no selecciono nada le digo bien no importa le digo seleccione me esta macro y ejecute la se llama seleccionar hojas listo y le digo mira seleccione me todas las que tenga mes plum la selecciona todas mira bien entonces quiero seleccionar las las rojas mira fíjate que todos los meses no tienen una letra o o una si una un carácter de o objetivos tiene o gastos tiene o y presupuesto tiene o entonces vengo y corro la macro mira y le coloco aquí el carácter de o fíjate que ninguna de las azules tiene la o entonces vengo aquí le voy a aceptar y selecciono las rojas y a las rojas les pongo una vista o un tamaño de 200 y les voy a colocar un color negro listo y ahora fíjate que así la deselección desagrupo las hojas tengo verde 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 negro negro verde verde y listo con una macro bien escrita en vba visual basic para aplicaciones puro y duro y conociendo obviamente el modelo de objetos a través de la ayuda que es el mejor libro que puede haber para aprenderse el modelo de objetos de excel es la ayuda podemos programar esto listo espero que esta respuesta que le doy a la persona o la persona que me hizo esta pregunta en la caja de comentarios de cómo seleccionar selectivamente un conjunto de hojas mediante un parámetro de nombre que contuviese el nombre solamente para las hojas visibles haya cumplido con sus expectativas de esta manera lo puedes hacer bien amigos mi nombre es andrés rojas moncada y como digo siempre nos vemos en el siguiente vídeo tutorial un abrazo hasta pronto chau